Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Así es, es el más reciente sencillo de Paula Arenas, de Colombia para México. Está aquí en el estudio y a mí me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío. Y darte la bienvenida. ¿Cómo has estado? Feliz, feliz de estar acá. Me encanta esta ciudad y pues acá celebrando la música cada día con cosas nuevas. ¿Hace cuánto no venías a México? Hace 20 días. O sea, estás yendo y viniendo, yendo y viniendo. Estoy yendo y viniendo, sí. Sí, porque estoy trabajando con un equipo mexicano y a mí me encanta. Yo vivo en Miami, yo soy colombiana, pero vivo en Miami hace 8 años. Y aquí siento que hay una movida muy bonita y siento que es muy respetada la música de amor. Eso es lo que yo hago. Oye, algo está pasando en Miami desde hace tiempo, ¿no? Es algo muy curioso porque muchos cantantes latinos radican en Miami. Pero como que Miami no es el epicentro de la música. México sigue siendo muy especial, sigue siendo como el ombligo musicalmente hablando de Latinoamérica. Yo siento que en Miami se da mucho el reggaetón y se da esto más... En Miami y en todo el mundo. Más mainstream, sí, claro que sí. Pero acá en México siento que es más respetado también el pop. Lo alternativo también. Entonces, como que hay otra movida para otro tipo de música y hay lugares donde tocar. Allá en Miami pasa que solamente o tienes este mega super evento o no hay dónde. Pero sí se dan muchas sesiones de composición. Yo soy compositora, entonces también se da eso. No sé. Bueno, y hay mar, ¿no? También. Bueno, dicen que en Miami solo hay dos cosas. Bueno, hay mármol, ¿no? En mar y mol. No hay otras dos cosas que hacer. Y buena música también. No, la verdad es que buena es música. ¿Y de Colombia hace cuánto saliste? Hace ocho años. Hace ocho años. Hace ocho años porque realmente un productor que creyó y apostó en mi carrera, Julio Reyes Copelo, colombiano, me dijo que me fuera a Miami y apostó en mi carrera. Y él es, pues, mejor dicho, la eminencia en el pop latino. Y estaba allá, colombiano, me conoció en un bar cantando DPF. Bueno, ¿cómo son las cosas? Me sacó de un bar, me llevó a Miami y aquí íbamos. ¿Así empezaste? ¿Son tus inicios? ¿Así? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo canté mucho en bares, en restaurantes, después empecé a volverme así como este show elegantico, como cantando DPF y Frank Sinatra y me contrataban un montón en eventos. ¿Y por qué DPF? ¿No? Porque además, bueno, DPF, no todas pueden cantar DPF. Bueno, además que valga decir que yo no tengo ni idea de hablar francés, pero yo no sé, de pronto porque yo soy ronquita, porque tengo la voz grave y se me daba eso y más bien como canequera, sabes, que me gustaba cantar así, entre al lado del piano, apasionada y siento que, pues, eso tiene estos cantantes a los que yo interpretaba en ese entonces. Dramática, decías antes de entrar al aire. Sí, apasionada, dramática, total. Total, total, las novelas marcan mi vida, mi trayectoria. ¿Ah, en serio? Totalmente. ¿Eres novelera? ¿Te gustaban las telenovelas? Mira, Javier, a mí y mi familia no hay ningún músico, nadie, o sea, yo digo que mi papá Silva y dice acaso. Pero eso era, salió una novela colombiana que se llamaba Café con Aromas. Uy, no bueno, ¿no? Y yo empezaba desde chiquitica, cantar es un destino que es un mal amor y movía mi cabeza y era como, y mis papás dicen que mi gusto musical viene por las novelas. Bueno, pero creo que también esta manera de concebir la vida en general, tú decías dramática, yo digo intensa, apasionada, ¿no? Eso también. Es una herramienta como que necesaria para poder escribir como escribes, al fin y al cabo, escribir las canciones que escribes, ¿no? Porque sí, mucho viene de la vivencia, pero también mucho viene de la imaginación. Total, totalmente. Y a mí me gusta hablar sobre eso. Mis canciones son súper personales. Sí. Siempre marcan un momento o es, por ejemplo, esta de Asiegas es una canción que es algo que me pasó y yo creo que a todos nos pasa que nos rompen el corazón en algún momento. Y no estoy hablando de una situación romántica, sino alguien nos rompe el corazón, de planadas se olvidan de uno, pero el problema no es ese, el problema es cómo uno se puso en segundo lugar y dejó que le afectara tanto y se pasó tanto tiempo pensando, pero ¿qué pude haber hecho que no hice? Entonces, es como para recordarme, no ponerme así en ese momento, en esa vulnerabilidad. Es como para estar un poquito más. Entonces, lo hice un poquito a modo de venganza, de alguna forma, como, no, mentira, venganza no es la palabra. Sí la es. Ya la dijiste y es. Y es parte del amor también, la revancha. ¿Querías decir revancha tal vez? Desahogo. No. Sí es muy linda la, no, desahogo no, no tiene nada que ver con la revancha o con la venganza, el desahogo no, el desahogo es, el desahogo es más personal, la revancha y la venganza es contra la otra persona. Pero esta tiene también de la otra, de la otro lado, el desahogo. Es una mezcla. Además no se disfruta igual, no se come igual, no es un plato que se sirva frío, el desahogo. Uy, sí, el desahogo es una cosa así bien intensa. Bueno, es lo que hacen mucho los autores, los compositores que tienen este talento, ¿no? Es su catarsis, es el desahogarse a través de las letras, ¿no? Es eso, es un diario. Es un diario. Y para mí la música ha sido eso, como un desahogo absoluto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo no siendo de familia musical te llevó la música? ¿Cómo? ¿Así? Ya me contabas, a través de esta telenovela, cantabas y se acabó. Yo creo que mi mamá y mi papá dicen que yo desde que estaba muy chiquita me la pasaba cantando. O sea, todo, yo estaba mejor. Mi hijo es así, por cierto, ¿no? Que esa es una cosa, pobrecito, el que quiere ser cantante, seguir esta carrera. Pero bueno, en fin, yo supongo que yo era igual, entonces como que la música siempre me invadía. Y curiosamente, pues, yo no, estaba, mis amigas, yo estaba en un colegio de niñas, y estas niñas, pues, todas Spice Girls y Britney Spears y Shakira y toda la cosa. Yo era del gusto de la música de mis papás. A mí me gustaba de Hermos Edades. Y te atacas de la luz. Juan Gabriel, o sea, era así, mejor dicho, drama, drama. Yo era eso y al fin y al cabo, hoy en día, en un momento como que pensé, ay, de pronto si hago esto, me voy a dar un lado más alternativo. A mí me gusta es esto. En esto me siento y yo me paro a cantar y lo canto y lo defiendo. Sí. Es algo que llevas en el corazón. Visceral. Pues es una necesidad, creo yo, ¿no? Más que otra cosa. Creo que eso se nota al final. Oye, ¿qué ha pasado después de tu nominación al Grammy? ¿Ha sucedido algo con tu carrera? ¿O cómo defines esa nominación al Grammy? Bueno, es que ha sido una cosa muy loca, porque a mí, yo tengo nueve nominaciones a los Latin Grammy. Y una al Grammy Americano, que fue en el 2021. Y se han pasado unas cosas muy lindas, porque, pues, primero encontré un equipo con el que me siento muy acorde. Yo venía siempre de ser una artista independiente, haciendo música romántica, muy complicado. Sí he tenido estas nueve nominaciones que han empujado mi carrera, álbum del año, grandes, me han dado unos escenarios espectaculares, increíbles. Pero además venía, pero va y saco el disco más sencillo de todos, con guitarra y piano, y me nominan a un Grammy Americano. Entonces, fue como, wow, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, primero me conseguí un equipo fantástico, con el que me siento contenta, y ahora viene otra cosa. O sea, el disco que estoy armando, es un disco con colaboraciones. Ya tiene la primera, que es con Manuel Medrano, y una que no puedo decir, pero es fantástico. Es mi sueño de mi vida, un cantante mexicano que he admirado con la vida, por su voz fantástica. Y que será, pues, para mí eso es todo. ¿Me entiendes? Que yo pueda lograr ese tipo de cositas, voy logrando. Exacto. Acá he estado con artistas, estoy con Carlos Rivera, he estado cantando con él, ahora voy a estar con Reyk en Colombia. Ahora es el concierto de Carlos Rivera. Ajá, exactamente. Y pues después estuve con Reyk hace poco también, estuve cantando con ellos aquí en México también. Y ahora voy a Colombia con ellos también a cantar. Y bueno, en mayo viene ya mi lanzamiento de mi disco, el 18 de mayo, lo lanzo en Miami. Sensacional. Lo lanzo en Miami. Puedes buenas noticias. Oye, siento que para ti las manos son muy importantes, no sé por qué. Sí, sí, sí. Porque hago todo así, ¿no? No, no, y además tienes tatuajes significativos en tus manos. Ah, yo sí, sí, digo tatuajes. Este ojo, por ejemplo. Sí. Este ojo. Sí. No sé cómo ponerlo a la cámara. Ahí está. Pues es un ojo que llora. Además tiene lágrimas. Hablando del drama. Parece como de fuera de carcelera, porque es como de cárcel, pero es más como que mi ojo llora. Ajá. De drama. De drama. O de dolor, o de felicidad, amor. ¿Y lo demás? Lo demás realmente no sé qué es. Ay, no, me encantaría decirte qué significa algo. ¿Y que te los pusiste nada más por puro gusto? Pues me parece... Si te gustaron las figuras del triángulo y te los pusiste. Sí. Tal cual. Tal cual. Y con unas figuritas. ¿Y las líneas también? Estas tienen como un significado, pero no sé qué son, no sé qué significan. No tengo ni idea, me encantaría decirte algo más interesante. ¿Tienes más tatuajes? Sí, tengo acá un montón de flores, tengo dinosaurios, tengo acá a mi hijo, a mi león, que se llama león, justo como el hijo de Carmen Rivera. Sí, sí, qué curioso. Curiosamente. Así es. Y yo, pues, su leona y ya, realmente son pocos significativos, pero me encantan. ¿Te encanta el tatuaje? Mi esposo está tatuado todo y yo le digo, ay, mira, dime que me tatúo. Tráeme con ideas. Sugíreme, dame ideas. Menos el ojo, ¿sabes? El ojo sí es como, yo quiero mi ojo que llora. Ese sí. Yo quiero acá, quiero una boca para después hacer así. Oye, regresarás, bueno, es que te digo regresarás a México, pero me da la impresión de que nunca te vas. O sea, vas y vienes. ¿Has pensado vivir aquí en México? Mucho. ¿Sí? Muchísimo. Tengo mi familia en Miami. Ah, ok. Mi esposo también tiene sus negocios allá. Lo hemos pensado, o sea, estamos como mirando a ver cómo es la cosa, que podamos tener nuestros negocios allá y de pronto sí venirnos para acá. para México un rato. Es sensacional. ¿Te vas a presentar pronto? No, en Miami. ¿Aquí en México? Aquí en México, bueno, tengo mañana, no, el jueves y el viernes con Carlos Rivera. No, pero tú, tú. Yo, yo, en mayo, yo creo que en mayo, junio. Una vez salga el disco, la idea es, una vez salga el disco, ya empezar a cuadrar los shows propios. Es sensacional. Quiero en Colombia, al menos en Bogotá, que es mi ciudad, acá en Ciudad de México, en Miami sí lo tengo, el de lanzamiento, que va a ser espectacular. Oye, ya que mencionabas a Manuel Medrano, me imagino que hay muchas coincidencias artísticamente con Manuel. Manuel y yo somos amiguísimos. Manuel me conoce desde que yo cantaba en los bares. Él por ahí me dice que le gustaba ese lado roquerito mío, yo le digo, mi vida. O sea, el lado roquerito lo llevo en la personalidad. No lo he perdido. Pero ha sido bonito porque Manuel y yo nos hemos encontrado en bastantes puntos. En su punto donde nadie sabía quién era Manuel, en su punto más alto, ahí como que nos hemos encontrado y somos buenos amigos y fue bonito, fue divino, mejor dicho, hacer esa canción con él, a Manuel lo amo. De verdad, somos bastante amigos. Con él me río y me río porque él habla y habla y se pone así, y hablo así. Pero pues yo mejor yo lo trato como si fuera mi amigo de toda la vida. Además, son dos colombianos que le han apostado a un género que, o sea, le pudieron haber apostado a cualquier otro género, ¿no? Cierto, cierto, cierto. O sea, ser colombiano y apostarle a un género como el que tú le apuestas, es cosa sencilla, ¿no? No. Es una rareza. Es una rareza, no es fácil. Porque si no, está el otro lado que también tengo mis amigos que son muy alternativos. Entonces, está este man que vive acá en México, precisamente está Juan Pablo Vega, está Messi de Periné, pero ellos son un poco más alternativos. Yo tampoco entro en esa... Categoría. En esa categoría. Para mí fue, pertenecer fue difícil. Pero ya estás. Ah, no, a mí ya no me importa. ¿Ya estás? Ya me dejé llevar. Yo canto lo que yo quiera. Yo canto romántico, pero también hago bachatas, lo que se me... ¿Extrañas algo de esos días de cantar en bares? Sí. ¿Qué? Extraño eso... Es que, bueno, más que lo extraño es como que siento algo muy especial cada vez que pienso en eso. Se me iluminan un poco los ojos. Porque para mí estar cantando en un restaurante donde nadie va a ponerte atención, donde nadie espera, mejor dicho, ponerle atención a la cantante de fondo, y me acuerdo esos momentos tan espectaculares donde yo me volví al centro de... Atención. ...de atención del lugar. Sí. Y esos momentos me fascinaban, y como la espontaneidad del asunto. Así es. Me encantaba, me fascinaba. Eso a veces lo extraño, pero a veces vuelvo y lo cojo cuando tengo un público muy pequeñito, al que le estoy mostrando como todo íntimamente, ahí lo vuelvo a sentir. Y eso me encanta. Qué padre. Paula, qué gusto platicar contigo. El gusto es mío. Y verte a los ojos. De verdad, en serio. Ojalá que se repita. Que así sea. Que se repita y que sea mucho más frecuente. Nos vemos aquí, ya que tengas el disco. Por favor. ¿Te parece? Claro. Te espero mi concierto. Ya, ya está. No se diga más, Paula Arena, señoras y señores. No le pierda la vista, por favor, a esta talentosa mujer. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.